que está pintado completamente de rojo, pero con una particularidad, también tiene cuál es la tendencia en hospitalizados para poder ver cómo, por ejemplo, el estado de Quintana Roo, que se encuentra todavía porque al menos uno de sus indicadores está en rojo, se mantiene en rojo, pero tiene una tendencia estable en sus hospitalizados. Eso quiere decir que existe una probabilidad de que este rojo vaya transitando poco a poco a un naranja, posteriormente a un amarillo, hasta tener una recuperación. Este es el mapa. Entonces, y no recuerdo si hay una más.